Música lo llevo el paso por ese diman y yo soy quien delante voy a entrenar, voy a abandonar solo con pensando se hacer el juego salto voy a dar ya, ya me voy buscando más de lo normal todo mi sentido más, lo que entiendo más me estoy tomando mi saludo es fácil tu cuerpo es preciso ¡Arriba! 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 ¡Sube! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bye! ¡Agida! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!